Miguel Vargas Maldonado indicó que siempre ha tenido una posición clara sobre la situación haitiana y que el gobierno debe aplicar con rigurosidad las leyes migratorias del país. Y exigir al gobierno la aplicación rigurosa de las leyes migratorias, fortalecer el diálogo binacional con Haití, la presentación de propuestas concretas a la comunidad internacional para que vayan a auxilio del pueblo haitiano y firmeza en la defensa de la soberanía nacional. El aspirante presidencial PRDista manifestó que el gobierno debe dar muestras de efectividad con las acciones que ejecuta con relación a la migración haitiana. En cuanto a la convocatoria del diálogo del Consejo Económico Social, podemos decir que se creó la Mesa Técnica para Relaciones Exteriores y Migración que solo pudo reunirse en dos ocasiones, quedando en espera de las propuestas en el ámbito migratorio por parte del sector oficial, las cuales nunca llegaron. Miguel Vargas Maldonado, en presencia de altos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, defendió su ausencia en los encuentros del gobierno por entender que obedecen a sensatez y el sentido común. Félix Montán, EN Televisión.